Segunda temporada de Karakai Joussou, nuevos estrenos en Netflix para este 2019, nuevo anime de Naruto y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Hoy comenzaremos con noticias un poco tristes y es que Gintama llegará a su fin con el tomo 77, el cual saldrá a la venta en la primavera. Por lo que queríamos aprovechar y preguntarles su opinión sobre uno de los mangas más populares e importantes en la actualidad. ¿Qué opinan de Gintama? Por otro lado, ya está confirmada la segunda temporada de Karakai Joussou no Takagi-san. A pesar de que todavía no hay una fecha de estreno oficial, podemos afirmar que esta ya se encuentra en plena producción por el equipo de la serie Real Life. El anime en Enno Shobatai o Fire Force revela un nuevo video oficial. Como siempre les estaremos dejando las imágenes y aprovechamos para recordarles que por el momento se desconoce la fecha oficial para el estreno de esta adaptación. Sin embargo, se ha confirmado que la producción estará en manos de David Production, conocidos por su trabajo en las adaptaciones de los yoyos. El manga Ahiru no Sora entra en su recta final. Esto lo confirmó el mangaka Takeshi Hinata, junto con sus agradecimientos hacia los lectores tras los 15 años de apoyo desde el inicio de su publicación y el recordatorio de la salida del anime para este 2019. De la mano del estudio Diomedea, quienes además traerán Domestic Naka Nojo esta temporada. Ahiru no Sora cuenta la historia de Sora, un chico de 15 años que mide poco menos del metro y medio y que decide unirse al club de básquetbol de la escuela. A pesar de los obstáculos que tenga que pasar para superar a los gemelos que aterrorizan a toda la escuela y que convenientemente son las estrellas del equipo. La tercera temporada de Date Alive tendrá 12 episodios. Además, les recordamos que esta se estrenará el 11 de enero del 2019 con un sorprendente cambio de estudio de animación pasando a las manos de JC Staff. Después de que, como mencionamos muchos videos atrás, Production IMS anunciara su cierre debido a problemas financieros. Se viene nueva serie de Kentai Collection, esto casi 4 años después de la finalización del anime. Sin embargo, por el momento la información es escasa y solo se sabe que la producción de este anime va a estar en las manos de estudio Engi. Un nuevo estudio de animación 2D y 3D. Además, durante el anuncio oficial debutó un video promocional, pero este aún no ha sido transmitido en línea. Estos son los animes ya confirmados en Netflix para este 2019. Esto fue anunciado a través de su recién creado canal de YouTube, Netflix Pagua, con una recopilación de todo lo que tiene preparado para el primer trimestre del año. Donde se incluyen los siguientes animes. Primero tenemos a Godzilla The Planet Eater el 9 de enero. Continuamos con Sao Alternative Gun Gale Online para el 1 de febrero. Megalobox el 8 de marzo. Siguiendo con Baki la segunda temporada para el 19 de marzo. Y los animes Ingres y Neon Genesis Evangelion saldrán en cualquier momento de 2019 donde no se especificado una fecha exacta. ¿Cuál de estos estrenos es el que más esperas? ¿Con ansias? Ya saben, déjalo en los comentarios. Nueva imagen promocional de Midara na Aochangwa Benkyoga de Kinai. Además, también les recordamos que este anime se estrenará en el mes de abril y Keisuke Inoue se encarga de la dirección bajo el estudio Cyberlink. ¿Qué se viene para Cartoon Network? Hace poco el equipo de ANMTV, una de las plataformas más importantes sobre animación en Latinoamérica, tuvieron la oportunidad de entrevistar en base a todas las dudas de los seguidores al ejecutivo Pablo Zuccarino, gerente general de los canales infantiles de Turner en Latinoamérica, que incluyen a Cartoon Network, Boomerang y Tooncast. En esta ocasión, haremos hincapié en sus declaraciones relacionadas al anime. Sin embargo, dejaremos el link de la entrevista completa en la caja de descripción, por lo que no duden en echarle un vistazo si quieren profundizar un poco más en el tema. En primera instancia, se le pregunta con respecto a las estrategias para expandir el target del público objetivo del canal, tomando en consideración éxitos como el anime y el auge que hay hacia el universo de DC Comics. A esto, Zuccarino resalta que siempre están pensando en cómo conectar con los fans, y que reconocen que el anime forma parte importante del ADN del canal, abriendo la posibilidad de que en el futuro se consigan las propiedades de otras series de anime. Sin embargo, se menciona que esto no es elegido por la audiencia actual con el volumen que les gustaría que tenga. En lo que hace el corazón de la oferta del canal, en la pantalla de televisión, la audiencia infantil elige otra cosa. Pero al mismo tiempo que decimos esto, en varias plataformas estamos atendiendo a la audiencia que busca el anime. En los escenarios multiplataformas, estamos haciendo todo lo que podemos para satisfacer a este segmento de fans sin desatender a nuestra audiencia infantil, comentó. Otra de las preguntas fue, ¿Cuáles son sus shows favoritos de animes? Y, ¿Qué shows de anime le gustaría que transmitieran en Cartoon Network? Declarando que Dragon Ball representa bien sus gustos y que constantemente se mantienen buscando para atraer novedades en el futuro. Además, se preguntó sobre cuál es el criterio para que series como Caballeros del Zodiaco Omega y My Hero Academia lleguen a Cartoon Network. Ante esto comentó, pero sí, nos interesa, nos gusta y el criterio es siempre el mismo, que quiere la audiencia no solo desde el punto de vista que dicen, sino que eligen todos los días en la televisión y nuestras plataformas digitales. Y, la audiencia nos marca con sus decisiones, que es lo que quiere ver, para nosotros es importante que el contenido pueda conectar con múltiples audiencias, que sea apropiado para las distintas audiencias que tenemos y que conecte con la mayor cantidad de fans posibles para mantener la escala de la comunidad de fans que tenemos. Una de las dudas más importantes y probablemente de las más esperadas es en relación al regreso de Tsunami, a lo que aclararon que constantemente están evaluando las opciones y tratando de entender cuáles son las mejores ofertas y el momento adecuado. Pero que por el momento no tienen planes de reponerlo a la plataforma. Finalmente, uno de los aspectos más resaltantes es que el ejecutivo menciona que, si todo va bien, se vienen cosas buenas en cuanto a la emisión de anime. Y díganme, ¿cuáles son sus predicciones para lo que nos traerán este 2019? ¿Qué opinan de las declaraciones dadas? Deja tu opinión en los comentarios. Por otro lado, este es el top de las películas de animes más taquilleras del 2018 en Japón. En primer lugar, tenemos a Detective Conan Zero The Enforcer, la película número 22 de la serie basada en el manga de Gosho Aoyama. Estrenada en Japón el 13 de abril de 2018, esta recauda un total de 9,18 mil millones de yenes, convirtiéndose además en la película más exitosa de la franquicia. En segundo lugar, se encuentra Doraemon la película de 2018, La Isla del Tesoro de Nobita, con una recaudación de 5,37 mil millones de yenes. Luego, en tercer lugar, tenemos a Pokémon la película El Poder de Nosotros, Mirai no Mirai se encuentra en cuarto lugar. Y finalmente, Dragon Ball Super Broly, cuya recaudación actual es de 2,03 mil millones de yenes. Aunque en este caso, hay que considerar que esta se estrenó hace menos de un mes y que continúa en cartelera. La película Chunijou Demo Koigashitai llegará a los cines mexicanos. Después de incluirlo en su broma del Día de los Inocentes, la fanpage de Anime Festival ha confirmado su llegada a los cines mexicanos. Aunque aún no se conoce las cadenas de cines por las que llegará, ni la fecha de estreno, aunque muchos esperan que sea para el mes de marzo. Con respecto a la película, esta se estrenó en los cines japoneses el 6 de enero del 2018, siendo animada por el estudio Kyoto Animation, conocido por su trabajo en animes como Violet Evergarden y Clan Ant. Estos son los nuevos doblajes que llegarán a la plataforma de Crunchyroll este 15 de enero. En primer lugar tenemos a Mahou Tsukai no Yome. En segundo lugar tenemos la primera temporada de Konosuba, Orange, Joker Game y Demichangwa Kataritai. Y dime, ¿qué otro anime te gustaría que le agregaran doblaje? Nuevo video promocional para la película Birthday Wonderland. Esta se estrenará en los cines de Japón este 26 de abril de la mano de Warner Bros. y el director Kei Shihara, uno de los cineístas más importantes de la industria, reconocido por su trabajo en Colorful. La historia sigue a Akane, una chica sin confianza en sí misma quien, el día antes de su cumpleaños, conoce a un misterioso alquimista Hipócrates y a su estudiante Pipo, quienes le comunican que están en una misión para salvar al mundo. Juntos salen del sótano hacia el país de las maravillas y Akane termina convertida en la salvadora de este mundo. Finalmente, y una de las noticias más sorprendentes del año, y no es que llevemos mucho, es que en menos de un mes se estrenará un nuevo anime de Naruto. Así es, hace poco la Weekly Shonen Jump reveló que esta será una adaptación a las novelas Naruto Shinden, centradas en la vida adulta de tres de los personajes más importantes de la franquicia, Naruto, Sasuke y Shikamaru. No se especificó si Naruto Shinden será un anime individual o si formará parte de los arcos del spin-off, por el momento solo se ha confirmado que este saldrá al aire durante tres semanas consecutivas a partir del domingo 10 de febrero. ¿Ya leyeron las novelas? ¿Qué opinan? Para terminar vamos con la pregunta de la semana. ¿Cómo disfrutan viendo anime, palomitas, jugo, snacks, solos, en pareja, en familia, con los amigos, etc.? No se olviden compartir el video. Sin más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!